Bueno, pues aquí en el de Andalucía, en San Juan Aparache, tenemos la protección civil, al completo. Una labor muy importante la que hace. Y Joaquín nos va a contar un poquito qué es lo que hace hoy aquí. Hola Joaquín. Hola, muy buenas. Cuéntanos un poquito. Pues nada, estamos aquí para apoyar el de Andalucía, de tanto a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, por si pudiésemos, le queremos que no, actuar en ordenamiento, para que hagan iniciar un conveniente. Y nada, por supuesto, para estar en el de Andalucía, que se acerque a celebrar este maravilloso día de Andalucía. Qué bonita música de fondo que sigo aquí. Muy bonita. Andalucía. Claro que sí. Pues nada, muchas gracias por vuestra gran labor. A ti por estar siempre hecho. Que sacamos todo aquí, muy bien. Y nada, que todo salga estupendo, que no haga falta vuestra actuación, pero nada, tenéis que estar. Muchas gracias. Saludos.